¡Ey! ¿Pero qué pasa, durantes? Ya estamos otra vez aquí en Minecraft, en nuestra serie Inmersive Powered Factory, y justo ahora se pone a llover, vaya hombre, estábamos aquí con un solete magnífico y ahora de repente se pone a llover. Bueno, cositas que se me habían pasado, el hierro no hay que cocinarlo antes de meterlo en el Blast Furnace, en el horno, vamos, en esta máquina, no porque es gastar carbón a lo tonto, podemos meter el Iron Grid directamente, ¿vale? Eso es un fallo que había tenido. Estoy cocinando un montón de ladrillos, tengo aquí un montón de arcilla que he ido a buscar, porque es un bloque que me gusta, es tipo esto, y quiero hacer mi factoría, o mi casa, o mi refugio, como queramos llamarlo, la base, la quiero hacer de, o no toda, pero por lo menos gran parte, va a ser de ladrillo, ¿vale? Entonces, bueno, pues me va a tocar hacer lo que nunca he hecho, ir a buscar un montón de arcilla, porque con esto no me va a llegar para todo lo que quiero hacer, pero bueno, poquito a poco iremos haciendo, y en mis ratos libres, sin grabar, iré buscando arcilla. Es un palo, podría haberlo hecho, bueno, he estado mirando aquí tipos de ladrillo, podría haberlo hecho de ladrillos del Nether, ladrillos del Nether rojos, ah, pero con, no, pero en rojo no, y en los normales sería muy fácil hacerlo con ladrillos del Nether normales, porque se hacen con Nether Rack, y es muy fácil de conseguir, pero no me gusta, no me gusta el, no sé, quería estos ladrillos, estos, que son los que van a dar aspecto de factoría, que es lo que yo quiero, ¿vale? Así que bueno, nos sacrificaremos y tendré que ir a buscar ese tipo de ladrillo que le vamos a hacer, o sea, bueno, ese tipo de ladrillo, arcilla, bueno, como veis he cogido un montón, pero bueno, tendré que coger más. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Y perdonad porque todavía tengo la voz, pero fatal, pues algo que debería haber hecho ya, y no lo había hecho, y es fabricarnos la mesa de encantamientos que me estaba esperando para, o sea, ayer estuve haciendo cosas, pero quería esperarme a grabar para hacerla, ¿vale? Tenemos libros aquí, todo el tema, creo que sí, efectivamente. Vamos a hacer la mesa de encantamientos, y a encantar ya nuestras primeras cositas, ¿vale? Esto por aquí, y tengo un montón de libros, pero yo creo que me van a hacer falta más, así que vamos a coger la caña de azúcar y el cuero. Necesito 16 librerías, ¿vale? 16 librerías, vamos a sacar más madera porque... 10... Vale, con esto haríamos 13, pues ya casi las tendríamos, ¿eh? 13... ¡No! ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! No quería sacar azúcar, quería sacar papel. Bueno, no pasa nada. Bueno, voy a convertir todo esto porque igualmente nos va a hacer falta 21 libros. Sí, bueno, voy a sacar unos cuantos libretes. Nos faltarían 3, ¿vale? Para conseguir las 16 librerías. Con 15 bastaría, sí. Con 15 librerías bastaría, pero me gusta hacerlo simétrico, así que bueno, siempre hago 16. Vale, vamos a dejar todo esto que sobra aquí. Y ahora, vale, ¿ahora dónde la ponemos? Vale, vamos... Aún no es hora de dormir. ¿Esto cómo va? Pues bueno, como veis, ya se ve muy claramente por dónde va. Esto va a toda leche. Le eché un montón de carbón, ¿vale? Y bueno, me ha creado un montón de coal coke. ¿Qué lo estoy pasando aquí? Para que me haga un montón de steel, ¿vale? Y así ya tenemos hecho, pues, un montón que nos va a hacer falta. Esto sigue a lo suyo. Vale. Bueno, la idea. La idea va a ser que esto va a ser la primera sala. O sea, aquí va a ir un muro. Vamos a hacerlo con cobblestone y así, más o menos, vale, aquí iría un muro. Luego ya veríamos de poner ventanas, puertas, etcétera, ¿vale? Pero de momento... ¡Joder! Con las antorchas de las narices. Vale, aquí iría un muro. No, no. Más. Hasta aquí, más o menos. De hecho, bueno, hasta aquí. Ya os digo, esto de momento lo voy a hacer así. Va a ser una especie de planning. Vale, luego ya veríamos... Y la cosa sería poner el muro por aquí y esto que estuviera ya en la otra parte. O sea, algo así. Vale, esto luego ya lo moveríamos aquí atrás o como fuera. Ya veríamos. La cama, bueno, la voy a dejar de momento ahí. A ver, no la voy a obstruir porque si no... Más o menos así. Esto... Muy justo ahí, pero bueno, a ver, me da un poco igual. Vale, ahora ya sí podemos dormir. Vamos a dormir antes de que nos hagan monstruos. ¿Ves? Mirad, aquí tenemos la textura de lo que sería el ladrillo, ¿vale? Queda muy industrial, que es lo que yo me gusta. Queda muy... Bueno, y más que industrial, queda pues... Eh... Bueno, sí. Queda así tipo fábrica, ¿no? Que es lo que me... No sé. Es la idea que tengo y yo creo que lo voy a hacer así. De momento. Ya os digo, esto sería la primera sala. Hasta aquí. De hecho... Bueno, realmente... A ver. Dame más coverstone. De hecho, con que hubiera aquí un hueco para pasar por el lado. Vale, esto podría ir así perfectamente. Sí, me gusta. Y aquí en la esquina el molino. Bueno. Bien. Bien. Sí. Bueno, el molino luego lo podemos mover. Es que tampoco hace falta... Pero es para hacerme una idea. Esto sería la primera sala. Pero... No. No me convence por una cosa. No me gusta. Porque... Porque... Me gustaría... Que aquí hubiera una entrada. Uno, dos y tres. Así. Yo creo que así mejor. Sí. Sí, sí, sí. Me gusta... Ahí ir a una entrada... A... A lo que sería la factoría grande. ¿Vale? Porque... Bueno. Aquí haremos una factoría enorme. Y sí. Esto podría ser perfectamente la primera zona. Por ahí una entrada. Incluso por aquí haríamos otra. Y esto lo pondríamos aquí enfrente. ¿Vale? O sea, para tener... Digamos... Bueno, todo esto tendría que remodelarlo. Cambiar los hornos. Los hornos con la chimenea subirían hasta arriba. Y se irían por encima. O sea... Va a quedar todo... Lo quiero hacer todo muy... Muy chulo. Muy bonito. ¿Vale? Este horno también lo podríamos... Reubicar. No sé. Ya veremos. Pero bueno. Más o menos si es el esqueleto... Sería esto. Eh... Ahora... ¿Qué haces ahí? ¡Muere! Ja, 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 ja. Ahora... ¿Dónde podríamos poner... La mesa de encantamientos? Pues de momento... De momento yo la pondría aquí. Siempre se puede mover, obviamente. Bueno, no me voy a complicar mucho la cabeza. La voy a poner aquí de momento. Vamos a ponerla aquí de momento para tenerla funcional, ¿vale? Vale, ahora ya podríamos encantar cosas hasta nivel 30. Vale, mira, toque de sed así de primeras. Oye, pues eso me interesa. Vale, vamos a coger lápiz lazuli. Vamos a coger obsidian ingot y... Vamos a hacer unas cuantas herramientas. Un pico... Es que claro, el que tengo está ya muy roto. No lo voy a encantar. Me voy a encantar uno nuevo. Eh... Voy a hacerme una espada. Porque el hacha está bien. Hace mucho daño. Pero no... No hace el área. No hace el... El área. Da un solo objetivo, entonces... Prefiero tener la espada hecha. ¿Qué más podemos hacer? La armadura de momento no. Eh... Ahora veremos porque... Bueno... Tengo localizados... Tengo localizados... Aquí... Unas cuantas menas de diamante. Bastantes diamantes en la mina. Así que quiero encantar un pico con... O bien, hombre, me serviría a toque de seda. Pero preferiría que fuera con fortuna 3 directamente. Pero bueno, vamos a hacer uno con toque de seda. Bueno, vamos a ver qué opciones nos da esto de encantamiento. Filo arrasador 3... No. Aquí tenemos el toque de seda. Esto... Me estaría bien hacerse uno con toque de seda. Un pico. El hacha que me pone... Toque de seda, no. Un hacha con toque de seda, no. Vamos a ver en el libro que nos sacaría... Protección contra el fuego 3. Pero no, de momento voy a encantar este con toque de seda. Que tengo 43 niveles. O sea, tengo bastantes. Podemos hacer aquí buenas cositas. Toque de seda de eficiencia 4. Muy bien. Muy bien. A ver qué nos saldría ahora. Magnetic. No quiero... No quiero Magnetic. Aspecto de Ineo 2, no. Filo arrasador, golpeador, no. Vamos a ver en el libro que nos sacaría. Pericio del tropo. Filo 2. Pues voy a coger este filo 2. Todo esto para ir reseteando. Mira, filo 4. Este hay que ponérselo. Filo 4. 3 de lápiz. Vamos a ver qué nos sacaría en un pico. Eficiencia 4. Vamos a seguir encantando cosas hasta que nos salga... A ver si nos sale... A ver, filo 4. Filo 4 solo. Bueno. Bueno, aún así se nos pone con 12,5 de daño. No son como los 17 de daño del hacha. Pero bueno. La espada, como digo, hace área. Y es más. Toque de seda otra vez. Jolines. A ver. Esto se puede encantar. Sí. No, pero no. Esta de hecho la voy a dejar aquí. Voy a dejar aquí porque no la uso. Y el hacha... No, el hacha me la voy a llevar como hacha normal. Como hacha para cortar. Como no tengo ninguna hecha. Vale. Filo 2. Voy a hacer un cofre para ir metiendo... Libros de encantamiento. Bueno, de hecho dos. Y esto nos lo vamos a llevar. Un segundo. Voy a poner aquí. Otro aquí. Y aquí vamos a ir dejando... Equipo. Y cosas así. Y aquí los libros. Vale. A ver. ¿Qué podríamos hacernos? Una pala... Hombre. Una pala no estaría mal. Aunque ya me he quitado todo lo que tenía que quitar con pala. Así que... Tampoco... Es que realmente estas herramientas de auxiliana... Meterles eficiencia... Ya es exagerado. Porque van muy, muy, muy rápidas. Pero vamos a ver. Toque de seda. Eficiencia. Con este momento nos podemos apañar para atraer los diamantes. Pero claro, necesito el fortuna. Por narices. Necesito el fortuna. ¿Cómo vamos? De niveles 35. Vale, pues vamos a coger libros. Bueno, pero un segundo porque me tendría que hacer... Otro pico. Por si me sale... El fortuna. A ver si hay suerte. A ver. Con este pico nos dice toque de seda y eficiencia. Nada. Vamos a poner libro. Golpeo. Protección 1. Venga, voy a sacarme protección. A ver ahora qué tal. Eficiencia. Es que claro, igual le doy eficiencia. Me da la eficiencia 4 y me da la fortuna 3 también. Pero como no lo sé... Es un poco ir a la aventura. Inestable, inestable. Vamos a sacar esta eficiencia. Prefiero estar seguro y que me ponga la fortuna. Es que lo mismo. Es que igual lo cojo y nos viene bien. Que igual lo cojo y no. A ver, que sale aquí poder. Hombre, poder. Para el arco. Está bien. Venga, me la voy a jugar. Esta sería la última antes de tener solo 30 niveles. Protección. Venga, dame... Arrompibilidad. No, es que igual le doy y me da rompibilidad y el... Y el fortuna. Pero... En la pala que me daría lo mismo. Me daría lo mismo, ¿no? Sí. No sé qué hacer. Tengo 30 niveles justos. Si gasto esto, ya no puedo... Seguir. Hombre, aquí gastaríamos dos solo. Venga, me voy a arriesgar, va. Vamos a... Ahí está. Fortuna 3 y rompibilidad 3. Oh, oh, oh. Perfecto, perfecto. Perfecto. Está bien arriesgarse. Vamos a dejar esto también aquí. A ver esto aquí. Me voy a dejar el toque de seda. Porque teniendo este... ¿Para qué? Este también. Bueno, no, me lo llevo por... Pues... Para picar cosillas. Vamos a ver esto por aquí. Vamos a dejar la roca. El hacha... Bueno, me la llevo, va. Los palos estos aquí. Y yo creo que ya... La mochila la llevo vacía, ¿no? Vale, vamos a por... Vamos a picar esos... Esos diamantes con el fortuna. Vale. Porque me los había guardado... Uy, perdón. Me los había guardado para picarlos con fortuna, obviamente. Y sacar más diamantitos. Porque si no salen... Uno de cada mena. Y así pues... A ver, era... Por aquí. Por aquí. Era por aquí. A ver, tenemos aquí... Uno solo. Cuatro, muy bien. Y uno solo. Bueno... El fortuna no te asegura que te vayan a salir... Un montonazo, pero... Hay otro... Otras dos menas, allí donde... En esta que está a 30 metros... Ahora... Hay dos menas más. Una aquí. Cuando me refiero a menas... Me refiero pues a un grupo de... De diamantes. No solo... Vale. Dieciocho y vamos ya. Bien. No está mal de momento. Y aquí había otra más. Vale. Ya está. No hay más. Vale. Y ahora... Ahí adelante en una cueva... Encontré... Encontré otro grupúsculo de diamantes. Y vamos a ir a por ellos. ¿Dónde era? Por aquí. Pero... Podría haber picado... Estábamos cerca. Podría haber picado. No hacía falta meterse aquí tan... A ver. ¿Dónde era esto? Por aquí. Aquí estaban. Bueno. Vale. Bien. Aquí sí que hay. Aquí hay un montón. Vale. En total 39. Bien. 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 No está mal. No está nada mal. No está nada mal. Fijaros. Es que este pico... No tiene eficiencia. Y fijar como pica. Si le pongo eficiencia... Te atraviesa el mundo. De un picazo te atraviesa el mundo. Se han pasado la verdad con la velocidad de estos picos. Se han pasado muchísimo. Esto es que lo encontré por aquí. Mientras iba... ¿Dónde era? Por ahí. ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué pasa chaval? Por eso que encontré esta cueva mientras picaba yo por mis túneles. Ahora ya no sé volver. ¿Dónde era? Por aquí ¿no? 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 ¿Dónde era? Ya no sé volver. Pues eso. Encontré esta cueva mientras picaba por mis túneles. Y... Y eso. Y encontré... Todo esto... Todos estos diamantes y todo el tema. Ahora ya no sé volver. ¿Dónde era? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Dónde estoy? Bueno, por cierto. Vamos a quitar los white points de los diamantes. ¿Vale? Porque ya están cogidos todos. Bueno, la verdad que no sé. No tengo ni idea de dónde... ¿Dónde está mi túnel esa hora? Yo tengo ni idea. Me he perdido. Por aquí me parece. ¿Verdad? Aquí. Equilicua. Vale. Pues ya está. Ya está. Esto cogido. De momento me vale con estos diamantes. Podríamos hacernos... La armadura tocha. Y conseguir una misión. Y completar una misión nueva. Y la verdad es que debería hacerlo. Debería hacerlo. Porque esa armadura es muy bestia. Obviamente es comparable a las herramientas estas de obsidiana. ¿Qué hora es? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánta pregunta? ¿A qué huelen las nubes? Pues a nube. ¿A qué van a oler? Si es que... La pregunta más tonta, ¿no? ¿Qué huelen las nubes? Pues a nube. Bueno. Pues ya tenemos un montón de diamantes. No todos los que me gustaría. Pero bueno. Ya tenemos bastantes. Con 23. Podríamos hacernos... Claro. Pero ahora me faltarían obsidian ingots. Obsidian ingots. Obsidian ingots. ¿Qué hago? ¿Me hago la armadura ya o no? Tendría que hacer obsidian ingots. Con iron grid. Y con obsidiana. Aquí podemos hacer... A ver... Aquí tenemos 21. Vamos a hacerlo todo. Creo que cada uno sale en dos. Así que vamos a sacar... 42, ¿no? 42 lingotes. De obsidian ingot. Bueno. Esto vamos a dejarlo. Pues eso. La idea es... Hacer una mega factoría aquí. Todo automatizado. Pero... Vamos a ir siguiendo... El libro de misiones. ¿Vale? Lo siguiente que tenemos que hacer... ¿Veis? Es que... Se nos ha quedado muy atrás la armadura. Y quiero hacerla para... Para ir quitándome cosas. Y... Haciéndolo todo en orden. Así que lo siguiente que tenemos que hacer... Es el... El water wheel. La... La rueda... El molino de agua. Sí. Sería el molino de agua. La traducción. Realmente. O la rueda de agua. Que esto nos va a dar... Un montón de energía. ¿Vale? Y luego ya... Empezar a ponernos con todo esto. Y seguir... Bueno. Ya... Ya veis. Y luego pues todo esto. Que... Que bueno. Nos queda un montón de cosas por hacer. Pero un montonazo de cosas por hacer. Las armas también. Luego hay... Hay una máquina que se llama Excavator. Que nos permite sacar... Una cantidad infinita de ores. De minerales. ¿Vale? Tú la pones y ella... Va sacándolo del vacío. ¿Vale? Ni siquiera te hace agujero. Te lo va sacando del vacío. Eso es una maravilla. Eso... Eso quiero verlo yo nunca. La verdad es que nunca la he hecho. Todo este modo es nuevo para mí. Así que... Bueno. A ver. Ya tenemos aquí ladrillos hechos. Voy a poner más. Que se vayan haciendo. Tenemos carbón. Sí, ¿verdad? A ver. Pam, pam, pam. ¿Vale? Ahí está. ¿Y esto cómo va? Vale. Ya tenemos para hacernos la armadura. Vale. Esto... Vamos a ver. Que no me quiero equivocar. Obsidian. Armor. Ah, no. Necesitamos 24. Lo que necesitamos son 23 de estos. Pero necesitamos 24 de diamante. 23 no. 24. Nos faltaría uno. Vale. Pues nada. Simplemente es hacernos una armadura de diamante. ¿Vale? Hala. Me he hecho dos cascos. Muy bien. Si nada. Perfecto. Perfecto. Vale. Hemos desperdiciado ahí unos ricos diamantes. Hemos desperdiciado... Estoy tonto. Bastante. Bastante tonto. Yo me lo digo todo, ¿eh? Sí, no. No sé qué me ha pasado ahora mismo. Pero acabo de hacer doble pantalón y doble casco. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Lo guardaremos aquí. Y ya se utilizará. No hay problema por eso. Hemos gastado mucho diamante. Pero bueno. Por suerte, no... No nos va a hacer falta así a priori. ¿Vale? Así que ahora sí. Vamos a hacernos... La armadura tocha. Esto, ¿cómo era? Va a ver, así. Y así. Si no me equivoco. O van abajo. O... ¿Cómo van? Ahí. Y el casco... Si no me equivoco es así. Tan cual. Vale. Vale. Ya tenemos la misión. Desperdicios aparte. Que no sé qué ha pasado ahí. Pero se me ha ido un poco el almendro. Bueno. Bueno. Vamos a quitarnos esta armadura. Vamos a ponernos la... La tocha. Vale. Esta armadura es bonita, pero bonita. Esta armadura es bonita, pero bonita. Aparte que... Nos dice que el full set, el set entero, nos da resistencia. Y como veis, llevamos resistencia 2 todo el rato. ¿Vale? O sea, llevamos resistencia 2 todo el rato. O sea, esto nos va a proteger una barbaridad. Voy a dejar aquí esta armadura. Vale. Esta armadura ahora mismo nos protege una barbaridad. Pero una barbaridad. O sea... Hemos pasado de ser unos peleles a... A ser unos mega hombres. O bueno... O mega lo que fuera. Mega lo que sea. ¿Cómo vamos de tiempo? 29 minutos. Pues... Poco más queda por hacer hoy. Bueno. Esto por aquí. Y lo guardamos. Me tengo que plantear exactamente... Cómo vamos a hacer esto. O sea, en principio esta va a ser la primera sala. Pero como os digo... Pues desde aquí entraremos en la factoría. Etcétera. Vamos a ver. Vamos a cobrar primero... La misión. Que nos dan... 20 empty casings. Que son para hacer cartuchos. ¿Vale? Vale. Con esto ya... Deberíamos ponernos a hacer la waterwheel. Que necesitamos para esta misión... Un kinetic dynamo. Y... Tres waterwheel. Eh... Los waterwheel eran muy fáciles de hacer. Vale. Necesitamos cuatro de estos, si no me equivoco. Y uno de acero. Vale. Madera tratada. Madera tratada. Bueno. Ya sabéis que la madera tratada es fácil de hacer. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Vamos a coger madera. Vamos a coger... Por aquí... El osote. Y le damos... Pam. Voy a hacer bastante ya. Porque me va a hacer falta... Bastante. Así que vamos a hacer unos cuantos. Pam. Yo creo que con esto ahora mismo ya vamos a aviados. Vamos a coger... Cuatro, cuatro, dieciséis... Dieciséis y doce de... Vale. Cuatro de estos. Perfecto. Y ahora necesitamos uno de... De steel. Que creo que tendríamos aquí, ¿verdad? Ya... No sé. Correcto. Ah, bueno. Es verdad. Pero si necesitamos tres... Tres ruedas. Tres ruedas de estas. Yo aquí... Haciendo una... Pensando que ya íbamos a... No, no, no. Necesitamos bastante más. Pero bastante más. Así que vamos a seguir haciendo aquí... Madera de esta como si no hubiera un mañana. Eh... Dame el cubo, por favor. Bueno, que el Creosote no se va a acabar. Eso, tranquilos. Que el Creosote no se va a acabar. Vamos, tengo ahí... Tengo ahí... No lo he mirado, pero... Doscientos dieciséis cubos y medio. O sea, es... Vamos. No se va a acabar. Ya os lo digo yo que no. Vamos a ver. Seis... Me faltarán dos de estas. Vale. Dos de cero. Dos he dicho. Vale. Las ruedas ya las tenemos. Ahora nos faltaría el Kinetic Dynamo. Kinetic Dynamo. Vale. Vale. Iron Root. White Coin. Vale. Vale. Vale, que tenemos por aquí. Esto, esto lo vamos a necesitar. Iron Root. Eh... Mira, tenemos cuatro justo. Perfecto. Y supongo que aquí en la... Engineers Toolbox tendremos más cosas, ¿no? Sí. Bueno, esta la podemos guardar. Vale. Vamos a necesitar... Eh... Copper. El martillo lo tenemos aquí. A ver cómo se hacía esto. Ya no me acuerdo. Vale. No, el martillo no. Eh... Esto. Uno de hierro. No tenemos uno de hierro. ¿En serio? ¿En serio no tengo uno de hierro? No me voy a gastar todo el hierro aquí. Pues vaya. Pues vaya. Vamos a hacer... Más de estos. Y... Hombre, estaría bien cocinar... ...alguno de hierro por aquí. A ver, voy a esperar a que acabe eso... ...mientras vamos haciendo otra cosa. Ehm... Uno de hierro, ya ves. Aquí, claro, es que he gastado todo el hierro en hacer acero. En hacer acero. En hacer acero. En hacer acerdos. A ver. Vamos a meter esto aquí. Vale. Ha apañado. Que se vaya haciendo un poco de hierro. Más que nada para tener hierro, porque si no... Vale. Esto lo dejo por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Los casings estos los vamos a dejar aquí de momento. Vale. Vamos a ir de hierro. Vale. Ya tenemos la bobina. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Ah, que son el Electrum Wire. Bueno, mal que tengo. Bueno, necesito dos. Y... Y dos de... Ahí está. Pensaba que eran Copper Waves también. Pero no. Son Electrum. Vale. Con eso ya tenemos la bobina. Correcto. Misión completada. Y nos dan un capacitor de media... Medio voltaje. MV capacitor. Ya esto ya es... Algo más... Con más consistencia. Y lo vamos a dejar por aquí. Y... Bueno, ya tenemos cosas que hacer en el siguiente capítulo. Y es montar nuestra... Nuestra rueda. No sé dónde lo haré. Supongo que por aquí. No lo sé. La verdad. Tendría que mirarlo. No lo sé. No lo sé. Ya veremos. Aquí en esta pared. No lo sé. Ya... Ya... Ya pensaré. Ya pensaré. Y ya vamos a empezar a producir. Energía en cantidades. De momento... Bueno. De momento vamos bien. No... No nos falta. Pero... Vamos a necesitar muchísima. Así que... En el siguiente capítulo montaremos la... La... Esto. La Waterwheel. Y os enseñaré la manera más eficiente de montarla. Para producir el máximo posible de energía. Que tiene su truquillo eso. Pero bueno. Es muy fácil. Ya lo veréis. Así que nada. Nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta la próxima. ¡Viva! 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 ¡Viva!